Esta mañana, el volcán de fuego El Colima emitió una fuerte fumarola que alcanzó los 4.000 metros de altura. Esta fumarola estuvo acompañada de ceniza, misma que alcanzó los municipios de Zapotiltic y Zapotlán el Grande. La fumarola fue visible a varios kilómetros de distancia y fue acompañada de un fuerte estruendo que se escuchó en Tuxpan, Zapotiltic, Zapotlán el Grande y Gómez Farías. En cuestión de minutos, la nube de ceniza llegó a Zapotiltic y Zapotlán el Grande, por lo que las unidades municipales de protección civil activaron sus protocolos de seguridad para protección de la población. Hasta el momento, no se reportan afectaciones a las comunidades aledañas y los monitoreos por parte de las autoridades continúan de manera permanente. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, Raúl Aguilar Lares, Info Guzmán.